Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este miércoles 20 de junio se cumplen cuatro años de la tragedia de News Divine, donde varios jóvenes perdieron la vida por una muy mala intervención policiaca. Ahí estuvo mi compañero Pepe Toño García, quien tuvo la oportunidad de platicar con una sobreviviente y quien desafortunadamente perdió a su hermana en el lugar. Venimos, eran como a las cuatro de la tarde cuando llegamos, pero había muchísima gente que no podíamos entrar. A lo mucho estuvimos allá adentro como de 20 minutos. Todo el lugar estaba atorado en las escaleras. O sea, fue como una confesión donde yo traía de la mano a mi hermana. Cuando ya vi, ya yo no tenía, no sé cómo en qué antes, ella vino a dar hasta abajo y a momento de que la atrasara. Ya cuando estamos aquí afuera, pues ya yo busqué a mi hermana, traté de buscar a mi hermana donde pude y ya hasta que uno de un chavo me dijo que si yo estaba buscando a mi hermana, le dije que sí. Ya me dijo cómo estaba vestida y ya todo, ya fue cuando ya la vi. Pues ahí tiraba, ¿no? Estuve yendo a psicólogos, pero ya ahorita ya es menos, ¿no? La, la, el dolor, la culpa de que yo era la más grande y pues yo tenía que cuidarla, ¿no? Ya era menos de lo que tenía que, ya es menos la culpa, pero pues sí todavía sigue haciendo mucha falta. Si hubieran dejado salir a los niños, o sea, todo hubiera sido diferente. Y si no hubieran cerrado las puertas de aquí abajo, o sea, no hubieran, no hubieran habido tantas personas muertas. Yo les pido que, pues que arreglen las cosas, ¿no? Y que se haga justicia. ¿Por qué? Porque no es justo de que han pasado cuatro años y no, no ha habido nada, no ha habido ni un, ni un sola personaje, ni un sentenciado, ni nada. Y todos están afuera como si nada.